La reforma presupuestaria fue tratada en nuestra comisión y claro, comparecieron el ministro de Economía, compareció también el representante de la CENESID, pero lamentablemente la ministra de Salud y Educación no fueron a la comisión, pues existía varias preocupaciones y preguntas al existir un recorte presupuestario en el ámbito de la educación, sobre todo que bordea los 577 millones, con lo que los representantes de las universidades fueron claros y expresaron en su comparecencia que no van a ser un recorte presupuestario. Y en la universidad privada, con los recortes presupuestarios, ya no van a poder dar becas a los estudiantes de escasos recursos económicos. En el sector de la salud, por supuesto, 194 millones de dólares de recorte presupuestario, lo que hace también de que no se pueda cumplir con la adquisición de medicinas, mucho menos en dar la estabilidad a los médicos y funcionarios de la salud que estuvieron en la pandemia y que por mandato de las artículo 25 de la ley humanitaria, lo único rescatable de esta ley, el artículo 25, pero lamentablemente ni eso siquiera el gobierno ha cumplido, han tenido que poner acciones de protección y sin asignación de recursos no van a poder cumplir. Y claro, también nos llama la atención que dentro de esta reforma presupuestaria se realiza un incremento al ámbito de comunicación. O sea, hay plata para la gran pauta, pero no hay plata para salud y educación. Y la gran pauta me refiero en que van a contratar publicidad en los grandes medios de comunicación. No es acaso que el presidente decía que no va a investir recursos en comunicación, sino va a informar únicamente a través del TikTok cuánta doble moral en realidad. Y claro, también nos preocupa la asignación de 80 millones de dólares para una consulta popular en la que únicamente dice que se va a consultar si es que el dólar va a ser la moneda oficial, cuando con una enmienda constitucional que ya la planteamos hace 15 días como bloque, se dejaría constancia en el artículo 303 con esta enmienda de que el dólar de los Estados Unidos sería nuestra moneda oficial. Y por esa misma línea no asignan recursos para cumplir con los jubilados del Apache. Se necesita alrededor de 900 millones de dólares, pero no los asignan sin más que 178 millones de dólares al respecto. También es importante señalar de que se destina un rubro similar al año anterior para lo que hace referencia al subsidio de los combustibles. 1.900 millones de dólares. El año anterior se destinó 1.950 millones de dólares. Y de a qué ha servido entonces del que se ha liberado el precio de los combustibles, se ha quitado el subsidio de los combustibles. Eso representa alrededor no menos de 500 millones de dólares que ya no deberían estar en la forma presupuestaria, pero la hacen constar. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Sí, mientras más invierte en subsidios del Estado, menos recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces quieren darles menos plata a los gobiernos autónomos descentralizados que también comparecieron a la comisión y dejaron constancia de que la asignación no es la que les corresponde y sobre todo no les va a permitir cumplir con la población, ya que los recursos que les van a asignar no les va a permitir llevar adelante los diferentes programas, inclusive fundamentales que son agua y saneamiento. Entonces son preocupaciones que nos tienen y sobre todo por eso observamos estas particularidades para que ojalá el Ejecutivo tome en cuenta, corrija, se reúna con estos sectores, resuelva. Y claro, por supuesto, de esta manera nuevamente en 10 días pueda regresar a la Asamblea Nacional y ahí poder ser aprobada con las observaciones de no ser el caso, entrará por el Ministerio de la Ley y dejará en claro que el gobierno no tiene interés en atender los temas prioritarios y más por el contrario, únicamente atender a ciertos sectores como el ámbito de la comunicación, que en definitiva es para beneficiar a unos pocos, a los grandes medios de comunicación. Ahora, asambleísticos, todo parecería bien, si no fuera porque hay un pueblo que de alguna u otra manera hemos madurado. Ustedes preocupados porque hay sectores sociales de la economía que no se están beneficiando, mientras por otro lado, ustedes absuelven literalmente a una asambleísta que la mayoría de asambleístas les piden la renuncia, ustedes la protegen. La gente, la gente, ustedes no votaron, se abstuvieron. Para nada, es importante. Pero se abstuvieron, asambleístas. Por todo el día de ayer, ayer nosotros votamos en primera instancia para que el Pleno trate lo referente a exigirle la renuncia a una legisladora, que ella, sí, en definitiva, renuncie, sí, al cargo de vicepresidenta, no al cargo de asambleísta de por medio, sí. Y nosotros ayer nos abstuvimos porque hay que cumplir el debido proceso. Usted no puede condenarle a una persona, sí, sin que tenga derecho a la defensa. El proceso que nosotros lo pusimos, Victoria de Sintonio, que es de nuestra bancada, está tratándose para la destitución como asambleísta, pero cumpliendo el debido proceso, presentando las pruebas, sí, de por medio. Toda la persona, todos, absolutamente todos, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hay que respetar el debido proceso y no terminar sancionando únicamente por los titulares de los medios, muy probablemente del señor Villavicencio. Nosotros no estamos diciendo que ella es inocente, que demuestre, pues nosotros mismos le presentamos las pruebas de que ha cometido irregularidad. Si nosotros sirve en contra de eso, nunca, pero respetemos el debido proceso y eso es lo que la ciudadanía tiene que conocer. Nosotros no le estamos defendiendo. Ojo, ella, ¿a qué bancada pertenece? A Izquierda Democrática. ¿Y por qué será que Izquierda Democrática es la que pide que renuncie al respecto? Sí, cuando ella, por decencia, debería haber renunciado ya a la vicepresidencia. Como debería serlo. De otra manera, ponernos en contra de eso por una simple acción que el día de hoy se tomó, que nosotros nos abstuvimos porque respetamos el debido proceso. No estamos defendiendo a la señora Villavicencio. No le estamos defendiendo a la presidenta, a la asamblea. Asambleista. Pero si fuese así que contáramos, hubiese gente decente en la asamblea, la misma presidenta de la asamblea ya debería haber renunciado. Y no esperar un debido proceso. Ella debe renunciar no solo a la presidencia, sino a la asamblea como tal, porque ha defraudado a un pueblo que le dio algún grado de confianza. Ahí le hago una reflexión. ¿Quién le puso a la presidenta y a la vicepresidenta ahí? Exactamente. ¿Quién puso a la autoridad del CAL? Los asambleístas que hoy le están denunciando. Villavicencio, con voto de Villavicencio. Así fue. Llegó la vicepresidenta. Así fue. Los presidentes, el día de hoy, y llegaron todos los del CAL. Con voto de Villavicencio, eran panas, eran amigos, eran pares, compadres. Pero el día de hoy se han enojado de por medio y empiezan a sacarse los cueros del sol, de por medio. Nosotros no le pusimos a Bella Jiménez, no le pusimos nosotros a la señora Llori. Ellos tienen que responder ante la justicia ordinaria. Pero ojo, ¿quiénes fueron parte de ese acuerdo para el día de hoy? La asamblea está rechapada en sus temas. Fueron ellos. Y ellos tienen responsabilidad de por medio y deben responder por haberles puesto por sus acomodos, por sus intereses. Entonces, que el día de hoy no vengan a decir que ellos combaten la corrupción. Si ellos han sido parte de esa corrupción, habiendo dado el voto y colocándoles a ellos. Con 71 votos ocuparon esos cargos. Los votos de UNES no dieron paso a aquello porque sabíamos lo que se venía de por medio. Y el tiempo nos da la razón. Y nosotros no estamos defendiendo la corrupción. Ojo, la asambleísta que puso la denuncia por actos de corrupción contra Bella Jiménez desde la bancada de UNES, Victoria de Sintonio. Y estamos exigiendo que el CAL trate con la brevedad del caso, que la comisión de ética trate con la brevedad del caso, para que en el pleno de la Asamblea Nacional, con las pruebas presentadas que las hay, ahí sí, con una mayoría legislativa, téngalo por seguro, se es destituida de ese cargo porque quien comete actos de corrupción debe ser destituido y la corrupción debe ser combatida, venga de donde venga. Así es, totalmente de acuerdo, abogado. Pero es que ese es el problema de la política y de los actores políticos. Por más nuevos que lleguen, terminan haciendo lo mismo. Antes ustedes le decían al abogado Nebón, matraca. Ahora le dicen, señor abogado. En ningún momento. Nosotros tenemos nuestras diferencias con el señor Nebón. Señor abogado Nebón. Sí, lo que sí reconocemos en él, que siendo de derecha, cumple su palabra. Sí, porque eso es de caballeros o de personas de bien, para no utilizar un término que podría tomarse como machista. De personas de bien. Sí, acuerdos mínimos por la gobernabilidad del país, por supuesto. Pero las diferencias también nos verán ahí defendiendo el bienestar del pueblo ecuatoriano. Jamás es que nosotros estamos sacándole a la barra o diciendo lo que hizo los socialcristianos. Ha sido bien de por medio. No, ahí está el caso de los restrepos. Siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Sí, de por medio el exceso de la fuerza que ha existido cuando él ha sido alcalde. Ha existido de por medio contra los informales, de por medio. Entonces, no es que nosotros le estamos alabándole o diciendo que Nebón es lo mejor que puede haber. Pero sí, acuerdo de personas de bien que en un momento se quiso tener por la gobernabilidad del país. Sí, buscando el porvenir de los ecuatorianos. Pero las diferencias siempre han estado y estarán. Jamás nos verán defendiendo a nosotros una tesis neoliberal, como si la defienden sectores como el mismo Villavicencio. De por medio. Ahora, seamos sinceros, señor abogado. Lo noto, lo noto sincero. Fíjate la verdad. Está todo listo para asumir la presidencia, las dignidades de la Asamblea en alianza con el Partido Social Cristiano. Bueno, el correísmo que se da en llamar a la Revolución Ciudadana o a movimiento que les llevó a algunos a las dignidades actuales. ¿Cómo se llamaba? Cambio. Bueno. UNES, Unión por la Esperanza. Sí, hablemos de UNES nomás. No me voy a descender a los otros movimientos. Pero usted es de UNES. ¿UNES está listo ya para aliarse con el Partido Social Cristiano y asumir la principal dignidad de la Asamblea y otras? Nosotros dependemos del interés del pueblo ecuatoriano, el buen vivir, sí, por sobre todas las cosas. Nosotros no estamos esperando o aspirando que nos designen en estos cargos de que están siendo o serán probablemente retirados quienes el día de hoy ostentan esas designaciones de por medio. No, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es construir una agenda común. Quien asume esa responsabilidad deberá denotar y mostrar sus dotes de transparencia, de pulcritud, de bienestar. Yo le digo en mi caso, primera vez que fui candidato, he sido candidato y llegué a ser asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana en Alianza UNES, Centro Democrático de por medio. Pero a mucha honra porque venimos desde abajo y es nuestra manera de ser. Entonces nosotros no es que ostentamos como lo hacen ciertos sectores o se marean llegando y observamos, por ejemplo, de la presidenta de la Asamblea Nacional que se ha dado, se ha ido a Guayaquil y presenta facturas hasta por masajes que ha recibido de por medio. Eso hay que hay que condenar venga de donde venga. Nosotros más por el contrario que recibimos recursos para almuerzos, para meriendas, para cena. No, nosotros no recibimos absolutamente nada. El sueldo que nos pagan ya es un sueldo que es más que suficiente para poder nosotros cubrir nuestra alimentación, nuestro movimiento a nivel de la provincia, a nivel del país de por medio. Sí, no estamos para esos temas. Yo personalmente me movilizo en transporte público de Azogues a Quito para cumplir mi función y mi actividad porque no somos gente que ostentamos o buscamos únicamente del momento tratar de sacar el mayor provecho. Debemos dignificar el quehacer político. Por eso es importante que nuevos actores se involucren en política y no los mismos de siempre terminen ocupando esos espacios por la plata o por el furgor del momento. Y véanlo en lo que desemboca. Una presidenta observada por lo que ha hecho de por medio que debe responder. Y una asamblea desprestigiada. Una asamblea desprestigiada producto de mismos actores al interno que tampoco son perita en dulce como el mismo señor Villavicencio. Villavicencio tiene un rabo de paja y bien grande, casi hace caer el juicio político al señor Pablo Seri porque Seri en una de las comparecencias que yo estuve presente le dijo un ratito aquí no vengas a hablar muy duro porque hay cosas también sobre ti. Enseguida casi se orina y hizo que la secretaria se olvide por algunos días de pedir que se amplíe el paso y casi se cae el juicio político porque el señor Villavicencio también tiene rabo de paja. Pero bueno, lástima el tiempo, pero no es de decirlo que tiene rabo de paja, hay que demostrarlo, hay que demostrarlo, hay que sacarle lo que tenga el señor Fernando Villavicencio. Hasta ahora es un hombre querido, apreciado, reconocido por su trabajo y por luto hasta ahora. Hasta ahora, por eso, por eso hasta ahora, pero si ustedes nos dicen lo contrario, entonces se va manchando el hombre. Villavicencio fue funcionario de Petroecuador y fue de los dirigentes sindicales que recibió fortunas como indemnización hasta porque él fue parte de esa ley todavía en la que los funcionarios y dirigentes de Petroecuador, sí, que eran destituidos, recibían fortunas y se volvían los multimillonarios. Tuvo que cambiar esa ley de forma. Señor abogado, vea. Solo por ahí empecé. Lástima que no sé. ¿Qué culpa tiene un obrero? Los obreros ganaban fortunas en Petroecuador en ese entonces. Era un privilegio. Llegaba a ser obrero y ya se volvía rico. Dependiendo de cada, los obreros, los trabajadores, los empleados del seguro tenían enormes privilegios. Así era este país antes, muy excluyente. ¿Y quién cambió eso? El gobierno de la Revolución Ciudadana. Basta de privilegios. Y ahí le dolió a Villavicencio. Un abrazo grande, señor abogado. Ojalá que volvamos a conversar otro día. A sus órdenes. Cuando nos inviten, ahí nos centramos. Que quedé picado aquí. Bueno, me han pedido esta entrevista, pero la próxima la voy a pedir yo. La voy a pedir yo y voy a decir, póngame ahí con el abogado Blasco Luna. Un abrazo grande, un fuerte abrazo.